¿Cómo se movía las piernas? Que hicieron en España, se hizo un estudio donde se armó todo el túnel, un túnel que era como una lombriz de 40, 50 metros, donde había que meterse y de pronto las tomas eran larguísimas, de 2, 3 minutos, yo arrastrándome. Y una fuerza de brazos, por suerte venía a ser de boxeadores, entonces venía también fuerte. Bueno, buenísimo, gracias.